Hola, somos Emma Ibars, Carmen Guafeng y Rafael Vázquez y somos alumnos de segundo ESOB del Instituto Seritium. Nosotros vamos a presentar nuestra experiencia para la Feria de la Ciencia que está basada en unas gafas de realidad virtual. La realidad virtual se ha desarrollado mucho durante los últimos años. Las gafas de realidad virtual o cascos de realidad virtual son un claro ejemplo. La vista es el sentido principal, aunque el oído y el tacto son muy importantes. Su objetivo principal es hacer creer a nuestro cerebro que estamos viendo imágenes en 3D. Para ello se representan entornos reales, como lo que vería un astronauta en Marte o entornos fichicios, como la guerra de la galaxia. La pantalla es el elemento principal de las gafas de realidad virtual. En algunas ya vienen incorporadas y en otras con las que hemos fabricado se utiliza la pantalla de un teléfono móvil. Para preparar las gafas de realidad virtual hemos necesitado unas plantillas de papel que hemos sacado de una página de internet. Las hemos recortado y las hemos pegado sobre cartón. Después hemos recortado también el cartón y hemos pegado las partes que tenían que unirse según las indicaciones de la plantilla. Después hemos ido doblando las partes y creándolo todo. Hemos añadido también un imán para controlar el móvil desde fuera, unas dos lentes biconvexas que dan al visor del móvil y se ponen aquí. Y también un velcro que sirve para abrir y cerrar e introducir el móvil para dar la realidad virtual. Lo hemos pegado todo y sellado con silicona y las hemos pintado con spray negro. Y hemos esperado que se seque la pintura y una vez estaba seca ya teníamos las gafas listas para su uso. Estas gafas simplemente se sostienen frente a los ojos. Las lentes actúan como una lupa y gracias a esto podemos ver a través de las gafas como si estuviéramos adentro de ellas. En realidad lo que hacen estas lentes es ampliar la imagen para que llene casi todo el campo de visión. También hemos utilizado, nos tendríamos que descargar una serie de aplicaciones compatibles con estas gafas para ver vídeos y jugar a videojuegos en 3D. Y también es necesario que nuestro móvil tenga una mayor concentración de píxeles por pulgada para usar bien estas gafas. También estas gafas no solamente se utilizan para ocio sino que también se utilizan para ámbito profesional. Como pueden ser simulaciones de cirugía o los pilotos de aviones las utilizan antes de salir con su vuelo. También podemos decir que estas gafas son unas gafas low cost de bajo coste ya que con los materiales que están hechos como puede ser cartón son fáciles de conseguir. Y como dije anteriormente necesitamos descargarnos una serie de aplicaciones para utilizar estas gafas y una de ellas se llama Google Cardboard. Esta aplicación nos puede generar nuestro propio código QR y podemos configurar nuestro perfil para decirle el tamaño de la lente o el tamaño de nuestro móvil para tener una mayor experiencia. Y aquí acaba nuestra experiencia para la fila de la ciencia. Esperemos que os haya gustado. Gracias.